Acompáñame a transformarme en K-Pop Idol con la maquilladora de Blackpink El salón se encuentra ubicado en Chondam que es la zona más exclusiva en toda la ciudad de Seoul Y así es como se ve por dentro La verdad que yo estaba un poquito nervioso porque nunca antes me había maquillado profesionalmente Pero antes que todo me pedí un ice americano Me fijé que tenían el álbum de Lisa y de Girl Generation firmado por ellas Empezaron haciéndome el pelo y me dio un poquito de pena porque yo tengo muchísima cantidad de pelo Así que se pasó un buen rato planchándomelo El cuidado de la piel es lo más importante para conseguir un maquillaje perfecto Así que estuvieron usando los productos coreanos de Yepoda en mi piel Todos estos productos están hechos aquí en Corea y te permiten tener una piel más lisa y uniforme Como ya os digo era la primera vez que visitaba a una maquilladora profesional Así que le dijimos que quería un look como más natural así como de K-Pop Idol masculino Me asusté un poco porque al principio el maquillaje se veía como muy blanco para mi tono de piel Pero me tocó confiar en el proceso Me exagero cuando digo que me estaban haciendo Photoshop Pero en la vida real sinceramente me encantó toda esta experiencia Ya cuando tuvieron toda la base de la piel hecha me estuvieron aplicando el multiband de Yepoda En los ojos, las mejillas y los labios Os enseño ahora el resultado final por favor decirme en los comentarios que os parece A mi personalmente me encanta Y obviamente me tocó estar recreando las fotos porque hace dos días Rosa de Blackpink estuvo aquí